Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. Hoy quiero motivarte a seguir con los sueños y propósitos que Dios tiene para ti. En su palabra podemos visualizarlos con muchas expectativas. En Aseas 41, versículo 10, nos dice la palabra, No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios tiene presente las promesas para todos los que lo aman. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. En Romanos 8, versículo 28. Las promesas de Dios nos regalan un aire fresco que nos brinda esperanza, nos llena de su aliento y fuerza para cada necesidad. Vive una vida plena en Cristo Jesús, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no será apartada de ti, y al pacto de mi paz no será quebrantado. Dice el Señor, que tiene compasión de ti y de mí. En Aseas 54, versículo 10. Si necesitas oración, puedes escribirnos a ovmradioprayformi.com Si deseas más motivación de tu diario vivir, visita nuestro sitio web en www.ovmradio.com Dios me los bendiga y hasta la próxima.